Saludos amigos, yo soy Aurileide Jiménez, parte del staff de este su canal Alcarrizos Digital, y esta vez les presento el podcast de la hora. Lucía Medina cuadruplica la fortuna de Danilo Medina. La ex presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina Sánchez de Mejía, declaró bienes por la suma de 105 millones 885 mil 500 pesos, incluyendo varias cuentas en dólares ante la Cámara de Cuentas de la República en cumplimiento con la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio. Por su fortuna está siendo investigada por la Procuraduría General de la República junto a otras figuras del ámbito político. De acuerdo al documento de su declaración jurada, con fecha de designación del 16 de agosto, estos bienes fueron declarados junto a su esposo Edgar Eduardo Mejía Butén bajo la modalidad de Comunidad de Bienes. Entre los bienes de mayor valor económico está un local comercial con un valor de 25 millones 250 mil 578 pesos, su residencia valorada en 7 millones 130 mil pesos, un apartamento de 15 millones de pesos y otro de 6.4 millones de pesos. Declaró dos participaciones de inversiones por valor de 5 millones 50 mil pesos cada una en el centro comercial VIGSRL para un total de 10 millones 100 mil pesos. Medina Sánchez declaró tener un vehículo BMW modelo Compact del año 2013 valorado en 812 mil pesos y una Jeepetta Lexus del año 2017 valorada en 4 millones de pesos, mientras que su cónyuge posee una Jeepetta Land Cruiser adquirida el 27 de diciembre del año 2019 en la suma de 7 millones 300 mil pesos, un camión Daihatsu de 400 mil pesos, una camioneta Isuzu de 980 mil pesos, un Mercedes-Benz de 950 mil pesos, un camión Hyundai del año 2012 de 650 mil pesos, una Jeepetta Porsche de 2 millones 200 mil pesos, una camioneta Mazda de 130 mil pesos, y una motocicleta marca Honda valorada en 80 mil pesos. En cuanto a estos ahorros distribuidos en diversas entidades bancarias, tienen 31 millones 14 mil 357 pesos, y en certificados y cuentas en dólares 57 mil 743 pesos, mientras que en muebles posee 800 mil pesos, y en electrodomésticos la suma de 400 mil pesos. La suma de dinero de sus préstamos y consumos son de un valor de 22 millones 321 mil 121 pesos. Las deudas en el reporte del año 2016 figuran un total de 22 millones 321 mil 121 pesos. La expresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, compareció la tarde de este miércoles en la Procuraduría General de la República para ser interrogada sobre su declaración jurada de bienes. Fue indagada por el titular de la Procuraduría especializada de persecución de la corrupción administrativa, Wilson Camacho, y la Procuradora Adjunta del Departamento de Persecución, Jenny Berenice Reynoso. La Procuraduría informó que serán investigadas las declaraciones juradas de funcionarios y exfuncionarios que presenten un incremento de patrimonios injustificados o informaciones o datos que el organismo entiende que podrían ser falseados. Otros que también están siendo investigados por sus declaraciones juradas son el asistente personal del expresidente Danilo Medina y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Robert de la Cruz, y el expresidente de la Cámara de Diputados y miembro del Comité Político del mismo partido, Gadamés Camacho. Asimismo, la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, y el actual alcalde de Petrogram, por el Partido Revolucionario Moderno, Wilson Encarnación. Déjanos tu comentario, no olvides suscribirte, compartir y darnos like. Hasta la próxima.